¡Suscríbete al canal! La semana también hemos conocido más sobre el inminente lanzamiento de la tercera temporada del juego de lucha de Xbox One, Killer Instinct. La nueva edición mejorará gráficos e incluirá nuevos personajes como Rush de Battletoads o el inquisidor de la serie Halo. La saga de conducción de Turn 10 verá este mes el interior de los PCs gracias a una nueva entrega, especial para Windows 10, que reúne algunas de las características más importantes de la serie, pero enfocando el producto al mundo de los Free-to-Play. Y empezamos con las novedades en las fechas de estrenos. El esperadísimo cuarto capítulo de Uncharted cae dos semanas en el calendario, quedando su fecha de estreno para el 10 de mayo. Parece que Nathan Drake quiere hacernos sufrir todavía un poquito más. Nos lo veníamos temiendo. Nadie había confirmado nada, pero todo indicaba que este año no habría regreso de la saga Mass Effect. Al menos Electronic Arts promete que saldrá en los primeros meses de 2017 y a cambio confirma que Battlefield V y Titanfall 2 sí saldrán en 2016. A falta de Dead Island 2, buena es una remasterización para las consolas vigentes. Tanto Dead Island como Riptid saldrán a la venta el próximo mes de mayo, tanto en una edición conjunta física como por separado a través de descargas digitales en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Todo con mejores gráficos, extras y demás elementos que harán que la experiencia sea aún más terrorífica. Y en los últimos años se ha convertido en uno de los juegos más curiosos e interesantes del momento, pues ya sabemos cuándo conseguirán despejarse todas nuestras dudas sobre este título. Será el 22 de junio. Nos encontraremos frente a una obra de arte, como dicen muchos, o con un bluff, como dicen otros tantos. Continúan las aventuras roleras de Mario en un nuevo juego de la serie Paper Mario. Esta vez la aventura correrá en Wii U y nos llevará a devolverle el color a la Isla Prisma a base de martillazo. Ya está, Star Fox Zero, el nuevo juego de Wii U de Platinum Games, ya está terminado y listo para estrenarse el próximo 22 de abril. Como novedad, se ha presentado el spin-off de la serie protagonizado por Slippy, llamado Star Fox Guard. Más de 100 misiones descargables que se podrán adquirir en una edición especial de Star Fox Zero en formato físico. Hasta aquí todo por hoy, próximamente nos vemos en nuevos reportajes de Bandal Televisión. Hasta entonces.